Música Tampoco que olvidar un mesejón No tengo un mal recuerdo que me atorce Tampoco que olvidar una traducción No tomo porque si me pongo en cuenta Si pa' mi siempre buena la ocasión Y a mi que me importa Que diga la gente que paso la vida Sobre un mostrador Por eso no dejo de ser Y en desventa no pierdo mi obrida Y en turbio mi honor me gusta Y por eso me arrojo al extraño A nadie otro Te obligo jamás Y al fin de si tomando yo me hago Hay mil daños Lo hago conmigo La cueva no va ¡Qué mal! ¡Qué bien! ¡Ahora sí!